Bueno, pues esperamos que muy pronto se resuelva este problema de la basura. Ojalá que los regidores que se oponen al tema del pago, pues reflexionen y apoyen en este tema. Cuando menos que se le pague a esta empresa, si no quieren convenir el contrato para que continúe, bueno, pues que se le pague y que se realice y se busque una alternativa diferente. Mucho problema por el tema de la basura. Oiga, mire, vamos con otro tema porque le comento que dos exfuncionarios de filiación panista de la Administración Municipal de 2015-2018, pues son investigados por un presunto desvío de recursos, esto en la adjudicación de un contrato superior a los 5 millones de pesos para adquirir e instalar calentadores solares. Se trata de un exregidor y también del exjefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios. Además, fungía como secretario técnico del Comité de Adquisiciones. Ellos son los que están siendo investigados porque adjudicaron este tipo de beneficio a una persona sin ser concursada. Tras el resultado de las investigaciones, informó que para estos exfuncionarios municipales aplicarían la inhabilitación temporal luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato determinó responsabilidades en las resoluciones de los expedientes 46 diagonal sala especializada 2022 y también en las 60 salas especializada 2022. Recordar que en noviembre de 2017 fue lanzada la licitación pública con un número, por supuesto, de acreditación por la cantidad de 5 millones 103 mil 247 pesos y 91 centavos para la compra de calentadores con la que se favoreció a la empresa Renovables de México S.A.D.C.B. Esto aún y cuando, de acuerdo con la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, debieron presentarse al menos otras dos propuestas que cumplieran con las bases de esta licitación. Para asegurar mejores condiciones de precio, por supuesto, calidad, financiamiento y otras. En aquel momento la convocatoria debió declararse desierta y no fue así. Así es que, pues, este regidor y este exfuncionario, bueno, pues, se determinó inhabilitarlo. En el caso del regidor, por un periodo de ocho meses para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos. En este caso, en este caso para el otro funcionario, la inhabilitación fue para seis meses. Así que, pues, está esta situación. ¿Qué cosas, pues, hacen los servidores públicos al momento de estar desarrollando, cumpliendo su función? Está este tema, insisto, de la Administración Panista 2015-2018, donde un exregidor y un exfuncionario están siendo investigados por la malversación de fondos o por haber adjudicado un programa sin considerar y sin tomar en cuenta lo que establece la ley en el tema de licitación.